Con el torito recibimos este ejemplar, que es el de nombre electrónico, el último ejemplar que presenta Canadería Tiktosh de Motul, Yucatán. Y con la Cuichi, al ritmo de la Cuichi presentamos el ejemplar, a este toro de nombre electrónico. ¡Van ingresando, trazada! ¡Al arranque, se va a quitar la oreja! ¡Agua, se da la oreja! ¡Vaya que salva y se va! ¡Es un torazo! ¡Es un torazo y tiene el azo bueno! ¡El azo a la mera cuerna! ¡Con dos puntos lo asegura! ¡Pablo Molina! ¡Amárrate, controlo por ella, Chino! ¡Para un buen toro siempre hay un buen vaquero! ¡Es un señor torazo de ejemplar! ¡Hoy no se guardó nada, ranchochitos! ¡Con este ejemplar cierra!